Este país lo que requiere es la suma de todos, es la participación de la sociedad, es retomar la agenda de la gente, regresarle el poder a la gente. Por eso creo en el Frente y yo quiero encabezar el Frente, claro que sí, y quiero ser presidente de la República, claro que sí, pero con un programa y con una agenda, no repetir el mismo esquema que está demostrado que no nos sirve para sacar al país de la situación en la que estamos. Pero pensando en el país y no en las aspiraciones personales, hay que poner en la mesa esa aspiración, despojarnos de nuestra legítima aspiración y que sean los ciudadanos los que decidan. Y si hay un ciudadano o ciudadana con esa decisión, con ese interés, con ese perfil que quiere y es el que encabeza el Frente, sería extraordinario, pero si no, la decisión que toman los ciudadanos será la correcta. No sería un candidato adecuado de un Frente que está proponiendo que vayamos muchos para construir una mayoría estable, que de certeza que no lo decidan los ciudadanos. Un candidato que no sea electo por los ciudadanos en un mecanismo abierto, en un método abierto, no coincide con el deseo que tenemos de un Frente amplio democrático, en donde se incluyan todas y todos, para que le dé credibilidad, para que le dé legitimidad y que haya la garantía de que va a acatar la agenda previamente construida, como lo ha señalado acertadamente Rafael, una agenda preconstruida, la agenda del país.